¡Largaron el premio! ¡Estrategos! Sale a hacer la delantera abierta del 10, Lagoa Azul le saca ventajas al 1, Sabia Palabra en la tercera ubicación, lo viene haciendo el 7, Alfa, Alfa, cuarta ubicación para el 11, vuelve siempre en la quinta colocación, está el 8, Queen of Japan viene ganando terreno por dentro del 4, Expresiva Cat, descontado los primeros metros, ahí lucha en la punta por el lado de la pista, prevalece ahora el 7, Alfa, Alfa, pequeña ventaja sobre el 10, Lagoa Azul en la tercera ubicación, el 11 vuelve siempre abierta al 12, Martana abandona la diagonal recta final de la última, 600 metros para el disco, en la vanguardia está el 10, Lagoa Azul con ventaja sobre el 7, Alfa, Alfa que mantiene la cuerda, abierta viene atropellando al 12, Martana en línea con el 11, vuelve siempre descuentan ya los últimos 400 metros para el disco, con el 10, Lagoa Azul en ganancia con ventaja sobre el 9, Emma Linda que la atropella, la iguala, ya la supera, muy abierta se lanza el 5, Miss Talento, 120 metros para el disco, el 9, Emma Linda con ventaja sobre el 5, Miss Talento que entra fuerte en el final, 50 metros, 9, 5, 5, 9, domina en el final, el 5, Miss Talento, saca medio pescuezo de ventaja sobre el 9, Emma Linda y cruzaron el disco, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!